¿Es lo mismo el cáñamo que la marihuana? Ambas plantas pertenecen a la misma familia, cannabis sativa L, especie que abarca miles de variedades y diferentes cepas. Presentan rasgos diferenciadores que las distinguen como dos variedades y son cultivadas para diferentes propósitos. El cáñamo industrial se define actualmente como cepas de menos de 0,3 de THC, mientras que la marihuana contiene normalmente una concentración mucho más elevada cuando es producida para propósitos medicinales o recreativos. Desde que han aparecido nuevas variedades de marihuana ricas en CBD, el porcentaje de THC ha dejado de ser un rasgo distintivo, pues ya existen genéticas con unos altos niveles de CBD y muy poco de THC.